Hey como están mis panas, les habla su querido pana Pedro y como se puede leer en el título la temporada 4 del anime Shingeki no Kyojin llegará a su fin este domingo 28 de marzo y solamente se llegará a adaptar hasta el capítulo 116 del manga titulado Cielo y Tierra si bien esto es algo que posiblemente sepas, la duda es que vendrá después de esta temporada de qué manera se seguirá adaptando esta obra ya que obviamente un solo capítulo no podrá abarcar todos los acontecimientos siguientes del manga otra duda que se presenta es qué estudio de animación se encargará de adaptar los capítulos siguientes del manga pues bueno en este vídeo te hablaré sobre de qué maneras podrían seguir adaptando esta obra así que quédate y espero que disfrutes de este vídeo aunque todavía no contemos con un anuncio oficial para confirmar este hecho no quita la posibilidad de que ocurra recordemos que la tercera temporada contó con una primera mitad la cual abarcaba temas como por ejemplo el pasado de historia o quienes son las familias Reis y la segunda mitad donde se descubren los secretos que guardaba el sótano del padre de Eren y demás así que es muy probable que se anuncie la segunda mitad de esta cuarta temporada después de que se publique el capítulo 16 del anime al igual que una segunda parte para la cuarta temporada también existe el rumor de la conclusión de esta obra mediante una película así mismo hay que recordar que ya se han creado películas sobre este anime aunque son recopilaciones de sucesos que ocurrieron en temporadas anteriores por otra parte en estos últimos años hemos visto ejemplos de franquicias que han sido representadas en la pantalla grande que han explicado contenido canon de sus respectivas historias así que esta opción tampoco puede ser descartada esta opción se basa más en la opinión personal de este servidor ya que también existen obras sobre este anime como la de Kuinaki Sentaku espero haberlo pronunciado bien la cual nos cuenta como Levi se unió a la tropa de reconocimiento pero en este caso las Ovas serían de una larga duración si hablamos de concluir la historia de esta manera en el anime algo parecido a las Ovas de Helsing Ultimate que es la adaptación fiel al manga del mismo nombre pero bueno como dije esa opción solamente es una opinión para finalizar tocaré el tema que a muchos fans les abrirá la duda que estudio de animación se encargará de continuar adaptando los capítulos de esta obra uno de los rumores más difundidos es que Mapa el estudio que ha estado animando esta temporada final ya no seguirá con el trabajo debido a la carga que exige y también a la actitud que tomaron un gran sector de fans que incluso llegaron amenazas por su inconformidad hacia ciertos capítulos de la serie y si bien no hay información anunciada por el estudio de manera oficial o por las cuentas de Shin Eki no Kyojin existen indicios de que realmente estos rumores no son ciertos y que Mapa sí seguirá animando los capítulos estos indicios van de la mano con el hecho de que en el trailer oficial de la temporada final se muestran ciertas escenas de acontecimientos que aún no se han publicado en capítulos del anime como esta o esta y que el mismo estudio comunicó que al menos se animarán todo lo mostrado en dicho trailer aunque posiblemente algunas de estas preguntas podrán ser aclaradas ya que el 28 de marzo mismo día que se publicará el último episodio de la temporada se llevará a cabo el anime Japan 2021 en la que Shin Eki no Kyojin tendrá su propio panel y bueno mis panas eso ha sido todo en este video si te gustó dale manita arriba eso me llena de inspiración para seguir subiendo videos abajo en los comentarios dime cual de estas opciones te gustaría que se llevas a cabo y por qué también si quisieras que Mapa siga adaptando los capítulos al anime o que otro estudio te gustaría que quisiera que tomase este trabajo por último regalame una suscripción para ayudarme a que este canal continúe creciendo y activa la campanita así sabrás cuando suba nuevo contenido ya sabes que yo soy tu querido Panapedro y nos vemos en un próximo video